¿Alguna vez has oído hablar del caníbal del ciclismo? Sí, sí, un competidor feroz y dominante, que no dejaba a nadie más llevarse una victoria mientras él estuviera en su bici. Estoy hablando, por supuesto, de Eddy Merckx. El ciclista belga es el que más grandes vueltas ha ganado en la historia, con 5 tours de Francia, 5 giros de Italia y una vuelta a España. Además, es uno de los tres que ha podido ganar los 5 monumentos, es decir, las 5 carreras clásicas de mayor historia y prestigio en el calendario internacional. Pero ganó tres campeonatos mundiales, siendo el primero en conseguir una triple corona. Vamos, una auténtica leyenda del deporte. Nacido en Menzel Kids Again, Eddy creció hablando el idioma flamenco y, por mucho tiempo, fue el ciclista más odiado por sus coterráneos. Y no solo porque tenía diferencias culturales y de habla, sino porque Eddy era despiadado en sus formas. Y es que, durante una época, no había nadie que encontrase forma de superar sus contantes ataques. En sus 18 años de carrera, acumuló 525 victorias y es el único ciclista en haber ganado más de una vez los cinco monumentos. Como se les conoce a las carreras Milan-Saint-Rémo, el Tour de Flandes, la Paris-Roubaix, el Giro de Lombardía y la Lieja-Bastoña-Lieja. Y, por su dominancia en todos los estilos de ciclismo, muchos le consideran el mejor de la historia. ¿Pero realmente lo es? ¿Por qué se ganó el apodo del caníbal? Pues todo eso te lo voy a contar en este vídeo, así que quédate hasta el final. Pero como siempre, vamos a empezar por el principio. Eduard Louis Joseph Merckx nació el 17 de junio de 1945. Era un niño hiperactivo, con mucha energía, que pasaba mucho tiempo jugando en la calle. Por ello, no sorprende que haya destacado en varios deportes. Además, era sumamente competitivo y le gustaba el baloncesto, el fútbol, el tenis de mesa e incluso el boxeo. Sin embargo, a los cuatro años conoció a su gran amor, la bici. Y a los ocho, ya se iba al colegio todos los días pedaleando. Y usualmente, por esas fechas, competía con sus amigos. Y así llegamos a 1961, a sus 16 años. Eddy compró su primera licencia de ciclismo y compitió en su primera carrera, donde terminó en una no despreciable sexta posición. Por ello, no se desanimó y siguió compitiendo, y tras 12 carreras ganó su primer certamen. Y claro, ya veréis que más adelante, se haría adicto a esa sensación de llegar el primero, porque después no paró. Y es que dedicaba tanto tiempo a la bici, que sus notas en el colegio empezaron a bajar. Y es que Eddy compitió en 55 carreras en 1962, a sus 17 años. Y ya tenía un entrenador personal llamado Felicien Berbeck. Y como iba mal en el cole, el colegio le ofreció posponer sus exámenes. Pero tal seguridad tenía en él mismo, que prefirió abandonar los estudios de una vez. Y en ese 1962, se clasificó para los Juegos Olímpicos, pero no le fue demasiado bien. Pero eso sí, para ser aún amateur, Eddy ya estaba destacando. Y en 1965, dio el salto a ser profesional. Piensa que como amateur, ya acumulaba 80 victorias. No está mal, ¿eh? Su primer equipo fue el solo Superia, y allí compartió con el rey de las clásicas Rick Van Loy. Y a pesar de tener una temporada decente, Merckx era poco querido por Van Loy, quien veía en él una posible amenaza. Además, se burlaba de su forma de hablar, lo insultaba y lo excluía. Y entonces, Merckx se cambió al equipo Peugeot-BP Michelin de Francia, ya que ya estaba un poco hasta las pelotas. Y allí, empezó a tener sus primeras grandes victorias, e incluso ganó dos etapas del Giro de Italia. Pero luego firmó por Faema, donde por primera vez sería el líder de un equipo. Y su primer logro con su nuevo equipo, fue ganar el Campeonato del Mundo en Herlen, en los Países Bajos. Y ya en 1968, Merckx se llevó su primer torneo grande al ganar el Giro de Italia. Tenía 23 años. Pero al año siguiente, sin embargo, por primera vez en su carrera fue sancionado por dopage, justo en el sexto día del mismo gran torneo que había ganado el año anterior. Y allí, por un momento se pensó que la suspensión de un mes no le dejaría competir en el Tour de Francia, pero se levantó el castigo, otorgándole así el beneficio de la duda, pues Merckx aseguraba que la sanción había sido un error. Y entonces, como gran favorito, compitió en el Tour de Francia, donde llegó a sacar ventajas de hasta ocho minutos a sus perseguidores. Una verdadera locura. Y así ganó su primera clasificación general del Tour. Pero a finales de ese año, sufrió un grave accidente que lo dejó inconsciente por 45 minutos. Estuvo una semana hospitalizado y seis más en la cama, antes de poder volver a montarse en la bici. Según él, aquel accidente marcó su cuerpo para siempre. Pero ojo, eso no significó que disminuyese su espíritu competitivo, al contrario. En 1970, logró su primer doblete, llevándose así el Giro de Italia y el maillot amarillo del Tour de Francia. Además, marcó un récord en la Paris-Roubaix, cuando terminó primero por un margen de 5 minutos y 21 segundos. Y al año siguiente, cambió de equipo y firmó por Molteni. En ese momento, Merckx era ya el ciclista más temido en todas las carreras. Y con un estilo agresivo, su apodo del caníbal empezó a sonar más fuerte. En 1971, repitió su tercer Tour de Francia consecutivo y ganó su segundo Campeonato del Mundo. Además, el tío no se conformaba con la clasificación general, también ganaba y quería ganar todas las carreras, incluso las de sprint. Y también ese año, ganó su primer Giro de Lombardía, el único monumento que le faltaba. Al año siguiente, repitió el doblete Giro Tour y se fue a Ciudad de México a romper el récord de la hora. Esto es simplemente pedalear con todas tus fuerzas en un circuito y lograr la mayor distancia posible. Pues bien, arrancó con muchísima fuerza y logró la marca de 49,431 kilómetros, la mejor del mundo. Tras terminar esa prueba, declaró que el dolor que sentía en su cuerpo era muy, muy, significativo. En 1973, decidió cambiar el Tour de Francia por la Vuelta a España. Allí se enfrentaría a quien ya venía siendo su más férreo competidor en los últimos años, el español Luis Ocaña. Por cierto, Ocaña nació en el pueblo de Priego, en Cuenca, como mi apellido. A pesar de que el español hizo todo por superar al belga, Merck se llevó seis etapas y también ganó la Vuelta. Además, el tío repitió victoria en el Tiro de Italia, donde ya era el rey indiscutible. Allí, su principal competidor también era un español, José Manuel Fuente, quien tampoco pudo con la dominancia del caníbal. En 1974, se adjudicó su quinto Giro y su quinto Tour, que serían los últimos de su carrera. Además, se convirtió en el primer ciclista en conseguir la triple corona, al ganar también el Campeonato Mundial de Ciclismo. A pesar de que no pudo repetir esa hazaña, ni ganar más nunca uno de los grandes, Merck no desistió. En el siguiente Tour, dio batalla hasta el final. Pero un golpe de un aficionado en la espalda, le impidió terminar bien una etapa clave e incluso le hizo vomitar en la línea de meta. Ese y otros accidentes hicieron que por primera vez en seis años no ganase el Tour, llegando segundo. Y ese fue el fin del dominio de Merckx. Ese Tour, lo ganó el francés Bernard de Benet, una competición que ganó dos veces. Y nada, aún así, Merckx seguía siendo una bestia competitiva y logró hazañas en muchos circuitos, como la Milan-San Remo, que ganó siete veces. En 1977 cambió de equipo a Fiat Francia, con el que apenas duró unos meses. Y en 1978 anunció su retiro, y lo hizo por sus constantes problemas físicos. Y tras ello, abrió su propia empresa de bicis, que dirigió hasta 2008 y que la abandonó en 2014, aunque aún hoy sigue funcionando. Y él continúa como embajador de la marca. Ah, también fue entrenador del equipo nacional de ciclismo belga entre 1986 y 1996. Siempre ha seguido ligado al ciclismo, que es su obsesión. Incluso su hijo, Axel Merckx, fue ciclista profesional. Pero nada que ver con los grandes éxitos de su padre. En 1996, Alberto II de Bélgica le otorgó el título de varón. En Italia es cavaliere y desde 2011 recibió la legión de honor francesa. Y es que es imposible no reconocer sus méritos. Su estilo de ataques constantes siempre será recordado por quienes lo admiraron. Quizás haciendo excepción con Fuente, nunca dejaba de atacar. Y marcó una era del ciclismo, compitiendo en más de 1.800 carreras y ganando 525. Ells, Reevan Loy y Roger de Fleming han podido ganar los cinco monumentos. Pero solo Merckx tiene 19 victorias en esas carreras y fue el primer ciclista incluido en el Salón de la Fama del Giro de Italia en 2012. Y es que es una leyenda viva. El día que empiece una carrera sin ninguna intención de ganarla, no podré mirarme en el espejo. Esas palabras las dijo el propio Eddy Merckx y es una frase que describe bastante bien lo que fue la actitud en la carrera de una figura enorme en el ciclismo internacional. ¿Y tú? ¿Cómo recuerdas a Merckx? Y nada, si te gusta el deporte aquí cuelgo vídeos cada semana, suscríbete. También te recomiendo que veas este vídeo o si no que me sigas en mis otros dos canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.